iba a haber un vídeo de youtube pero me salió esta esta publicidad donde te dice que puedes trabajar para empresas internacionales multinacionales ya se dice los nombres varias conocidas solamente escribiendo nueva profesión carrera de sueños punto site y vamos como soy curioso fui a carrera de sueños que está que está aquí bueno esa es la carta ya para que compres dónde están en la carrera de sueños ahí está para no perder mucho tiempo la carrera de sueños y ya sabes te da tu desconto no es ahí está vamos a verlo una vez ahí está y me llama la atención maría carolina dice sinceramente nunca había nada igual en una semana logré facturar casi 500 dólares sólo siguiendo los consejos iniciales de que él ofrece y bla 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 en serio realmente funciona hace 25 minutos imagínate y le dice maría carolina sí que funciona logró aumentar mis ingresos bla 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 y luego martín garcía martín garcía fíjate bien martín garcía y maría carolina yo ya había comprado unos cursos para aprender y bla 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 ninguno dice lo que y bla y bla 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 ahí está su maravillosa oferta y me fui a buscar a maría carolina como se llamaba maría carolina me la fui a buscar y maría carolina es rusa ni colmo mary y otras que no se ve rusia es rusa y qué pasa con bueno aquí está allá qué pasa con cómo se llamaba martín garcía quién es martín garcía y está martín no está martín garcía aquí está martín garcía que es de otra página súper prof súper profesor y por cierto es un profesor él y ahí está y martín garcía no es martín garcía ahí lo encontramos con otro nombre entonces no te dejes engañar esto obviamente se está poniendo fotos de internet nada que ver con con lo que dice pues obviamente te está intentando engañar si no ya engañado a muchas personas entonces esté mucho cuidado es de hot mart un producto de hot mart hot mart tenía tenía calidad realmente ahora está volviéndose un click bank en su momento pero bueno no encontré el producto en sí para que pusiera mi código de afiliado y si alguien se animaba pues bueno lo comprara no lo recomiendo pero no falta alguno que dice yo quiero probar y listo y nos llevamos unos dolaritos ahí está dime qué opinas de todas estas estafas ya te compartí una de ellas también de un curso de un robot de un bot pero bueno dime qué opinas de todo esto un robot de un robot de un robot de un robot de un bisturí Gracias.